Para fortalecer la atención médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social pide la derechohabiencia no dejar de acudir a su consulta en las unidades de medicina familiar, porque es importante que tanto los pacientes lleven control médico de sus enfermedades y tratamientos, así como los usuarios, se realicen chequeos preventivos y de detección oportuna para el cuidado de su salud. Los servicios que ofrecen las unidades de medicina familiar son vacunación, consulta con médico familiar, chequeos preventivos, urgencias, surtimiento de medicamentos con receta, planificación familiar, nutrición, actividades de trabajo social, entre otras. Es importante que las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión acudan a las consultas de seguimiento indicadas por el médico familiar para no descuidar su tratamiento. El IMSS recordó a los usuarios que todas las unidades y hospitales tienen filtros sanitarios y aplican las medidas para la prevención de contagios del virus del SARS-CoV-2 para la protección de la derechohabiencia y del personal que elaboran las unidades. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.